Bueno Sonia, pues platícanos sobre este libro que hace poco acabas de publicar, cómo fue el proceso para llevar a cabo este libro que ya tienes como parte de tu colección. Claro que sí. Bueno, mira Daniel, bueno ya nosotros ya tenemos el gusto de conocernos, antes que nada pues gracias por la oportunidad de la entrevista. Digo, yo tengo ya más o menos en esto del deporte y la vida saludable, ya tengo más o menos 6 años aproximadamente. Bueno, tú y yo nos conocimos hace más o menos, que serían como unos 3 años que fue cuando yo competí en fitness. Sí, exacto. Y bueno, en aquel entonces estaba preparando una competencia de fitness en la que ese año, gracias a Dios me fue bastante bien, obtuve tres primeros lugares en la categoría bikini en diferentes competencias aquí a nivel pues local, ¿verdad? Podría decirse local porque pues fue en diferentes ciudades aquí cerquita de nuestra ciudad, ¿verdad? Fue en Monterrey, fue en Monclova y fue aquí en Nuevo Laredo. Hice también un selectivo nacional, en ese no me tocó quedar campeona, ¿verdad? En ese solamente fue una simple participación. Pero bueno, este libro recopila, por decirlo así, recopila una trayectoria de más o menos 6 años, ¿verdad? Dentro de esta carrera deportiva y de vida saludable que yo llevo. ¿Por qué un libro? Porque cuando yo comencé, más o menos hace 6 años, la gente vio un cambio tremendo en mi aspecto físico. De como yo empecé a como más o menos, no sé, al cabo de un año, más o menos, o sea, una transformación física. Y en estilo de vida la gente empezó a ver esa transformación y la gente quería saber, ¿verdad? Qué comía, cómo entrenaba, este, cada cuánto comía, qué recetas preparaba. Entonces, yo empecé a documentar todo mi proceso en mi cambio, en mi estilo de vida. Lo empecé a documentar en mi página de Facebook. Ahí fue como yo empecé. Yo empecé en las redes sociales. Entonces, ahí la gente pues estaba viendo qué comía, cómo entrenaba, etcétera. Pero ellos querían, no, pero es que danos la receta, no, pues que danos un recetario. Entonces, empecé haciendo primero un recetario. Luego después se vinieron las competiciones de fitness y la gente quería saber que cómo me estaban preparando, que qué era lo que sentía, que cómo entrenaba. Y dije, bueno, ¿por qué no lo voy a agregar en ese recetario? Ya no iba a ser nada más un recetario, se empezó a convertir en un, como en un libro, haz de cuenta. Y poco a poco se fue llenando de más cosas, de que gente que me preguntaba, oye, qué ejercicios, y que cada cuánto hay que correr, cada cuánto hay que levantar pesas, cosas así. Entonces, todo eso dije yo, no puedo estarlo repitiendo a cada rato y a cada rato. O sea, a cada rato me preguntan lo mismo. Entonces dije, voy a lo mejor a escribir un libro. Y cuando me pregunte la gente, yo les puedo decir, mira, aquí está mi libro y aquí puedes encontrar todo eso que tú quieres saber. Todo eso está en el libro. Entonces, ese libro, finalmente, ya después de todo este largo trayecto, finalmente lo terminamos ahora. En agosto de este año terminamos ese libro. Lo lanzamos a la venta por medio de Amazon, en formato papel. Y también tenemos libros impresos aquí con nosotros, ¿verdad? De Nuevo Laredo, para la gente de aquí de Nuevo Laredo. Para la gente que está en el interior de México, tenemos, ahora sí que pues directamente que es direccionarlos a Amazon, ¿verdad? Amazon es la plataforma donde lo pueden conseguir. Y próximamente ese libro ya va a estar en formato e-book. Ahorita lo tenemos solamente en formato papel. Este, porque queríamos darle peso más a lo que es el papel. Pero ya próximamente, si no es este mes, el próximo mes va a estar en formato e-book. Va a estar muy bien porque ya ves que se viene diciembre, se viene la comedera. Sí. Entonces, generalmente en enero la gente quiere empezar, empiezas ya con nuevos propósitos, empiezas con muchas ganas de empezar un estilo de vida saludable o pues retomar tu estilo de vida saludable. Y pues yo creo que en diciembre y enero va a ser un buen momento para que la gente se aplique y se ponga las... Siempre es bueno, siempre, ¿verdad? No digo que enero y ya en enero, pero sí, sí, siempre nos pasa de que en enero siempre todo el mundo se quiere aplicar. Entonces, yo creo que a lo mejor ya para enero ya lo vamos a tener en e-book y lo vamos a tener en formato papel. Ok. ¿El título del libro cuál es? El libro se llama Fitness Vegano. Fitness, pues por el fitness, ¿verdad? Por el ejercicio. Y vegano porque yo soy vegana. Tengo más o menos, ya voy a tener dos años que me cambió una alimentación todo basado en plantas. Pero el libro, a pesar de que se llama Fitness Vegano, o sea, se llama Fitness Vegano porque es escrito por una chica que es vegana. No es un libro exclusivo para veganos, eso sí quiero aclararlo. Porque luego la gente dice, ah, pero es vegano, ¿no? Entonces no, porque pues no me va a servir. Sí, sí sirve para toda la gente porque trae recetas que puedes hacer, seas vegano o no seas vegano. O sea, puedes prepararte un desayuno, una comida, una cena, un snack. Este, viene, ahora sí que opciones de menú, desayuno, comida y cena. Viene cómo calcular tu alimentación, seas vegano o no seas vegano. Los ejercicios, seas vegano o no seas vegano, pues todo el mundo hace ejercicio. Viene parte de motivación, viene bien completo el libro. Ahora sí que es un libro de 300 páginas, bien, bien completo. En ese sentido. Este, y bueno, ¿cómo has visto la respuesta de la gente al momento? A pesar de que tiene poco tiempo de haberse puesto a la... Pues mira, ha sido una respuesta que yo no me esperaba. O sea, fue algo muy sorprendente. Es un libro que yo me tardé mucho tiempo en escribir. Y que, no me lo vas a creer, pero he tenido lectores que me han dicho que en dos días lo han acabado de leer. Es un libro grande. O sea, es un libro de 300 páginas que a mí me tomó mucho tiempo escribir. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir más o menos? Pues mira, ya más o menos, o sea, en tiempo ya todo completo. Como tres años me tardé más o menos. Entre que lo escribí, lo maqueté, lo edité y todo, fueron más o menos como tres años. Entonces, este, la gente se ha aficionado bastante con el libro. Una chica hasta me dijo que ella, desde que lo empezó a leer, dijo, yo lo agarré y yo ya no pude parar. Dijo, hasta que lo terminé, me acosté, me levantaba, hasta que lo terminé. Y se me lo aventé en dos días. Y se lo aventó en dos días, me dijo, porque sentía así como que, ya quiero saber qué más sigue y qué más sigue. Porque el libro está contado, no es nada más como si una guía, como que, a ver, paso número uno, haz esto. No, no es así. Es una, como si fuera una telenovela, porque yo te cuento todo. O sea, como que yo era una persona muy sedentaria, que no hacía ejercicio. Entonces, son tus vivencias. Son, exactamente. Entonces, la gente se ve muy identificada ahí porque hay situaciones ahí donde yo les cuento que yo sentía que mi familia no me apoyaba, que yo estaba comiendo mi comida saludable y mientras enfrente mi esposo comiendo la pizza, los tacos, la hamburguesa. Entonces, la gente siente todo eso a través de mí, ¿verdad? Cuando estás empezando a cambiar tus hábitos y que dices tú, pues yo estoy tratando, ¿verdad? Estoy con mis verduritas y mi comida sana, pero enfrente está mi esposo y mi hijo y mi mamá y todo el mundo ahí tentándome, ¿verdad? Y ahí es donde yo entro y te digo, mira, piensa en esto, piensa en por qué lo estás haciendo, piensa que te vas a sentir bien, piensa que va a valer la pena, olvídate de que, pues la gente lo que te diga, ¿verdad? Tú sabes lo que tú quieres y tú sabes que esto es lo correcto y yo les doy la motivación para hacer las cosas, pero a través de lo que yo viví. O sea, no es como si yo siempre he sido delgada, siempre he sido así y es, hazlo. No, yo lo viví, yo lo pasé, yo estuve gordita, yo tuve sobrepeso, yo tuve esto, yo tuve lo otro y yo ya sé lo que se siente estar de ese lado. Entonces, por eso es que a la gente siento yo que le ha gustado mucho el libro. Todos los que lo han leído, todos me han dicho, me lo ha intenté en tres días, dos días, tres días máximo. Inclusive hombres también, hace poco también un chavo me dijo, me dijo, no, me lo leí en dos días, dijo, buenísimo, ya lo leí todo completo y le voy a dar una segunda pasada, ahora sí para más detenidamente los capítulos donde yo sienta que me sirve para reforzar. ¿Eso aplica para cualquier tipo de...? Sí, para hombre, para mujer, para, ahora sí que, pues para ambos sexos. ¿Empresario, todo ese todo? Sí, 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 es para toda la familia. De hecho, está escrito también en un lenguaje en donde lo pueden leer personas jóvenes de, no sé, pues podría decirse a lo mejor unos 14 años en adelante. No tan chicos porque pues vienen muchas cosas de mucho ejercicio, entrenamiento, cálculo y todo eso, y a lo mejor están muy chicos para que lo puedan entender. Pero, por ejemplo, un chavito, una chavita de 14 años en adelante, está escrito con un lenguaje muy, o sea, muy tranquilo, muy digerible, o sea, está muy motivador el libro. Y sobre todo acá en México sabemos que hay un problema muy real, ¿no?, que es la obesidad infantil. Exactamente, exactamente, o sea, ahorita precisamente también yo en mis redes sociales he estado atacando mucho ese tema. Qué bueno que lo comentas, digo ya que, digo, fuera de la entrevista, pero sí, o sea, y particularmente lo que es Nuevo Laredo, Nuevo Laredo es el que tiene las tasas más altas de sobrepeso y obesidad infantil. O sea, ahorita creo que se están creando programas, según he estado leyendo en periódico, se están creando por ahí programas para, pues, para mover a los niños. No creo yo que el problema sea que los niños no se muevan, que no tengan actividad. Más bien el problema es la industria de los ultraprocesados que está presente en todos lados, ¿no? Están las escuelas llenas de fritos, de dulces, de galletas, este, digo, todos los, 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 ¿cómo se puede decir?, cajas de cereales y todo eso con figuritas animadas y todo eso para los niños, o sea, están bombardeando a los niños, ¿cómo no quieren que los niños estén así, no? Exacto. Entonces, pues, digo, es lamentable, pero es la realidad. Y cambiando totalmente el tema, en cuestión sabemos que, como bien comentaste al principio, ¿no?, que nosotros conocimos durante tu etapa de competencia, ¿no? ¿Has pensado en un momento en regresar nuevamente a ese estilo de competencia o es ahorita...? Bueno, no lo descarto, porque nunca debes decir nunca, ¿verdad? Exacto. Me retiré de las competencias durante un tiempo porque traía otros proyectos, ¿verdad? O sea, para mí era muy importante aterrizar lo del libro y además también, digo, estoy trabajando, este es el primero y estoy trabajando también en un segundo, en un segundo libro, que ya es otra temática, ¿verdad? Ya es más sobre conciencia en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente y el minimalismo y todo eso. De momento no estoy planeando regresar a las competencias porque fíjate que cuando en su momento competí, invertí mucho dinero en las competencias de fitness y fue una inversión bastante importante en cuestión de viajes, en cuestión de, pues, todo lo que yo llevaba, mi suplementación, pues, mis bikinis, mis accesorios, todo, todo lo que yo necesité para mis competiciones y todo, casi todo me lo costé yo. Entonces, este, sí se invierte mucho en ese deporte, sí se invierte, digo, sigo entrenando con pesas, sigo practicando el fitness, lo sigo haciendo, solamente que ya no tan a nivel competitivo, ¿verdad? O sea, yo digo de que si en algún momento me llegara a caer algún patrocinio, por decirlo así, que llegara una marca y me dijera, oye, aviéntate, yo te pago toda la preparación, bikini, esto, lo otro, yo me aviento. Pero de momento, si no se da el caso así, yo invertirle de mi bolsa, siento que no, siento que hay otros proyectos importantes que aterrizar y, este, como es esto, ¿verdad? Como es este libro, el segundo libro que ya viene también en camino y, pues, seguir promoviendo la salud y el bienestar. ¿Cuánto tiempo te hiciste competiendo? En fitness estuve todo un año. ¿Un año fue completo? Todo un año de competencias, ajá. ¿Y qué, tus reconocimientos más importantes que conseguiste en ese periodo? Pues, el primer hitito, que fue la competencia acá en Monterrey, cuando hicimos el Mister Regio, que fue el primer lugar. Y luego, después, la competencia de Monclova, que también fue el primer lugar. Y luego, lo que fue aquí, el gobierno, me dio una crónica al mérito deportivo, que fue en el año, a ver, fue en el 2017, me dieron la crónica al mérito deportivo, este, por las competencias de fitness. Y, pues, sí, sí me trajo muchas cosas buenas, la verdad, sí me trajo muchas cosas buenas al competir, como quiera, son experiencias, ¿verdad? La gente te va conociendo, te vas dando a conocer, este, y, pues, si no, lo descarto, ¿verdad? Ahorita, no próximamente, pero, pues, digo, quién sabe, las vueltas, la vida da muchas vueltas y podemos otra vez volver a caer ahí. ¿Tu libro, este segundo, ya está en proceso de trabajar o...? Ya, el libro ya está terminado, el libro, el segundo libro, si va a pasar a lo que son lectores cero, o sea, lo primero, lo pasamos a que lo lean a algunas 5 o 7 personas, que le den una revisión, ellos dan sus opiniones, lo que ellos opinan, le dan checadita, ¿verdad?, si trae algunas faltas de ortografía, algo que se nos pudiera ir. De ahí se pasa a un, este, corrector de estilo y de ortotipografía, que es un especialista, ¿verdad?, que le da la forma para que sea, se pueda leer todos los idiomas español, pero que sea uniforme, ¿no? Ya ves que está el español, pero el de España, y el español de no sé qué, o sea, con sus sinónimos y variantes, entonces, es un especialista que le va a dar todo el formato para que sea uniforme, parejo y que todos lo entiendan. Y luego ya de ahí se pasa a diseño editorial, pero ahorita estamos en el proceso de que ya lo vamos a pasar a lectores cero. Ese es el proceso. Bueno, este, yo creo que es un ejemplo a seguir, este, como, como persona de Dios, o como, también como madre, porque, pues también hay que recordar que, que es, 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 es también, eh, complicado, ¿no?, compaginar todo en ese momento, pero creo que eso es tu, tu, tu experiencia habla de que, se puede todo, o sea, solamente es saber, eh, manejar los tiempos, ¿cómo ha sido eso?, y, 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 también, eh, el apoyo de tu familia, ¿no? Pues sí se complica, sí es complicado balancear todo, este, mmm, yo creo que, se, bueno, yo, lo que yo hago personalmente es como que trato de, de asignar tiempos, ¿no?, tiempos para cada cosa, por decir, de esta hora a esta hora, yo sé que voy a ir al gimnasio, de esta hora a esta hora, es la hora que tengo que llevar a mi hijo a hacer los lonches, hacer la comida, esto, lo otro, de esta hora a esta hora, es la hora de que tengo que sentarme con él, tengo que estudiar, y donde me siento con él a estudiar, aprovecho yo también, y mientras lo estoy supervisando, estoy yo acá haciendo, porque también estudio, ahorita estoy estudiando una segunda carrera, estoy estudiando la carrera de nutrición aplicada, entonces, eh, precisamente ayer, estaba, mientras yo estaba estudiando para unas entregas que tenía, el niño estaba haciendo unas tareas, entonces, acá un rato, como dicen, un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no?, entonces, ahí estábamos, y de, estudiale, y no, y así no es, y, es complicado, o sea, no es, no es como que tan fácil, pero, asignando espacios, o sea, si no te lo propones, y si tú no dices, de esta hora a esta hora, por ejemplo yo, para poder escribir un libro, yo sé que hoy tengo que escribir mil palabras, entonces, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿en qué hora lo voy a escribir?, yo no sé, pero yo hoy tengo que escribir mil, entonces, mil un día, mil otro día, mil otro día, y así hasta que se hace un libro de tantas palabras, no de cincuenta mil palabras, por ponerte un ejemplo, entonces, pero si tienes tú que decir, este espacio va a ser exclusivo para esto, o sea, organizarte. ¿Alguna vez antes de ser escritora?, ¿alguna vez se te vino la...? Nunca lo, nunca lo, nunca me lo había planteado, este, me di cuenta de que me gustaba mucho escribir, a partir de que empecé con mi página de Facebook, me di cuenta de que diario, todo el rato estaba, siempre hacía un post, y luego al día siguiente otro post, y los posts siempre tendían a ser posts muy largos, y a la gente le gustaba mucho leerme, entonces, ay, qué bonito escribes, y qué bonito escribes, y nos gusta mucho cómo escribes, entonces, me di cuenta de que tenía esa facilidad para poder, este, escribir o transmitir, y luego ya fue cuando, cuando escribí el libro, y me di cuenta, dije, oye, pues es que se me facilita, o sea, capítulos que me quedaba trenzada escribiendo, 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 y no podía parar, y este, dije, a partir de ahí, dije, no, pues vamos a darle, ¿verdad?, de aquí para en adelante. Y sobre todo que conoces el tema también, sí, que son cosas, que te apasionan, más bien. Exactamente, sobre todo que te apasione, ¿no?, que te apasione lo que, de lo que estés hablando, ¿sí?, pues no necesariamente en el caso mío como el fitness, no puede ser a lo mejor, por ejemplo, tú, que los deportes, que te apasionan los deportes, pues puedes escribir sobre de eso, ¿no?, sobre tu experiencia aquí con deportistas de Nuevo Laredo, y que, qué es lo que has visto, los más sobresalientes, entre qué edades y qué edades, cosas así, y cosas que tú digas, pues yo puedo hablar de esto, y es algo que me apasiona, y lo puedo compartir con la demás persona, con la demás gente, digo. Algo más, en el que quieres agregar, bueno, ya sabemos dónde puedes conseguir el libro, está a través de Amazon, ya está también en, las librerías también están ya... Mira, ahorita está, estamos todavía, estábamos checando a ver si estábamos en Talamás, ya me habían dado el sí, nada más que no he podido contactar ahorita al dueño, pero, en caso de que lo quieran, pueden contactarme en mi página, en mi página de Facebook, ahí, la gente aquí de Nuevo Laredo me escribe directamente, y yo voy a llevárselo, ¿verdad?, no hay ningún problema, si tenemos libros impresos, ya sea yo o lo mandamos, ¿verdad?, con alguien. ¿Tiene algún, la gente que va a preguntar, el costo, cuánto... Sí, el costo, bueno, aquí en Nuevo Laredo, para la gente de aquí de Nuevo Laredo, es de 400 pesos el libro, este, si, si lo compran por medio de Amazon, es muy probable que le salga como en 450, si no tienen la opción de Prime, si tienen la opción de Prime, les va a salir muchísimo más barato, porque los que tienen Prime no pagan envío, no pagan nada, entonces estarían pagando lo equivalente como a 18 dólares, algo así, que es más barato, o sea, conviene más directamente por Amazon y en Prime, en Prime, pero si no, como te digo, lo pueden adquirir conmigo, y ese es el precio, 400 pesos. Bueno, este, pues, para terminar, algún mensaje, ¿no?, este, vemos que estás también en vivo, ¿no?, en tu página. Este, bueno, sí, en caso de que, bueno, más bien lo que quiero transmitir es, ahora sí que ya fuera de lo del fitness y fuera de esto del libro, yo creo que hay muchas personas que se plantean hacer muchas cosas en su vida, por ejemplo, esto de escribir un libro, pues puede ser el sueño para muchas personas y a lo mejor no saben, ¿verdad?, no saben por dónde empezar o no saben, yo creo que lo importante es atreverse a cualquier cosa que tú tengas en mente, en lo que estés soñando, yo creo que hay que dar siempre el primer paso y empezar a dar pasitos hacia adelante siempre, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a cerrar el ciclo? No lo sabemos, pero si no te mueves hacia adelante, si no das el primer paso, entonces ese sueño o ese propósito que tú tienes, pues, imposible de que se logre, ¿no? Podrá haber gente que a lo mejor te va a decir que no se puede, que estás loco, que es inalcanzable tu sueño, pero yo creo que, digo, personalmente me pasó cuando escribí mi libro, que la gente me decía que no, ¿quién sabe?, y nunca lo va a sacar, ¿no? Entonces, siempre hay que ser bien persistentes y siempre hay que dar pasitos hacia adelante, ¿no?, pasitos que te acerquen cada día más hacia tu meta. Entonces, creo que el mensaje aquí es insiste, persiste y jamás desistas, ¿no? Hay un dicho, insistir, persistir y jamás desistir, ¿no? Hasta alcanzar la meta y, pues, sin importar lo que la gente te diga, ¿verdad?, sin importar que a lo mejor te diga, ah, está loquito, está loquita, siempre para adelante. Muy buena, muy buena, este, ¿cómo se llama? Reflexión. Reflexión, por cierto, ¿no?, que desde la vida en sí, en sí, la vida. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Por la entrevista y esperamos pronto el segundo, ¿no?, que tú estás en promoción en el primero, pero esperamos el segundo. El segundo, claro que sí. A ver cómo se plantea, ¿no? Muchas gracias, César. Hombre de nada. 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 Gracias por ver el video.